muy buenas a todos aquí necesito en un nuevo vídeo y hoy bueno pues continuó con la serie ahí se va acá y como iba diciendo voy bueno lo que voy a hacer hoy va a ser algo interesante pero primero voy a necesitar algo ya ver si tengo a ver no tengo mucho carbón y por si ven anduve haciendo algunos logros fuera de cámara pues no son muchos pero hice algunos de 40% en tres horas y 48 minutos y a ver lo que voy a hacer en este capítulo va a ser algo interesante se me ocurrió hacer una torre eiffel pero para esto voy a necesitar mucho hierro y bueno pues comenzará por acá y a ver para el hierro necesito ir hasta abajo porque si la voy a hacer de bloques de hierro pues yo solo vengo por hierro pero ya no me acuerdo cuál era el camino aunque ahí es por acá vengo por acá así es cierto también obtuve los logros estos de acá del de solo me falta no sé yo tuve este de la de los zombies el de los esqueletos y el de solo me falta este de las bombeas muy bien por lo mientras voy a ir voy a ir por hierro y ahorita vuelvo a y y y y Gracias por ver el video. 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 Muy bien, solo hago esto acá. Y toda esta tierra no la voy a desperdiciar. Voy ya... A ver si me... No... Casi se van. Bueno, esto de hierro lo voy a dejar acá. Y voy rápido a sembrar estos árboles por acá. Muy bien, ahora si que ya más o menos tengo... Bueno, ahora si que ya tengo el terreno más... Delicado como se nos llama... Ya pues... Nada. Lo anisto. Voy a comenzar a ponerlo... En la parte principal. Ya a ver. No quiero que sea un actor de ser tan grande. Pero tampoco quiero que sea tan chiquita. Así que voy a poner acá. Y voy a poner... Aguantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ok, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ok, a ver. A ver. Ya, aquí voy a poner el terreno. Y el centro... Y el centro... Es este de acá. Estoy muy bien, perfecto. Ahora voy a comenzar poniendo... Me dice que no va a ser una actor de ser tan grande... Pero... No espero que se parezca la grande al original. Y a ver. Como soporte voy a usar esta característica. A ver. Si no me equivoco hay que usar unante. La torre Eiffel debería de ser Bueno, que no Ah, sí, sí En lo que está la torre Eiffel Si no me equivoco Tiene que ser A ver, ando viendo unas maneras por acá Ah, ok A ver, se quita y se hace Próximo, ya que no se sabe A ver Ajá El débil no sé Como tiene que hacer La parte de debajo es media Bueno, trataré de hacerla Lo más que pueda La torre Eiffel La torre Eiffel No, no tengo pensión Pero bueno, aunque Yo creo que me alcanza el de acá A ver No, no tengo pensión No, no tengo pensión No, no tengo pensión No tengo pensión Que alcanza el diablo Ah, se siento, este es más No tengo pensión Largo que hay en cance Acá con las piscinas No hay ejerciones No hay ejerciones No hay ejerciones Y ahí No hay ejerciones Bueno, ya no hay ejerciones tanto más bien no se parece nada pero bueno a ver después sigue ahí ya me quedé sin hierro bueno y por hierro ya ver no no tengo hierro ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, esto, según yo, debería de parecerse a la... ...donde primero necesito quitar los bloques de tierra. Muy bien, voy a quitar esto Muy bien, ya terminé Y así quedó la torre Eiffel A ver Bueno, no parece tanto una torre Eiffel Pero Bueno, de verdad no sé Parece casi nada Pero Supongamos lo que es una torre Eiffel Versión chafa Bueno, acá está mi torre Eiffel Versión chafa Versión Bueno, no parece tanto la torre Eiffel De verdad no parece nada Pero bueno Hasta acá voy a dejar esta idea de hoy Y no se les olvide suscribirse Y darle like Y nos vemos en un próximo video Yo me despido Y adiós Adiós Adiós